con cincuenta y un minutos continuamos en este programa de Enlace Noticias Radio. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue escuchando a través de la mexicana, que nos sigue también a través de las redes sociales, sobre todo también quienes nos están siguiendo todos los días desde la Unión Americana porque siempre están al pendiente de este programa y hoy tenemos de hecho un tema importante que vamos a estar reiterando en repetidas ocasiones en este programa para que también ustedes pues estén justo enterados de esta jornada. Por eso pues hoy nos está acompañando aquí el licenciado Eduardo Vargas de Casa del Migrante aquí en Izúcar que lo recibimos como siempre con muchísimo gusto, licenciado. Muy buenas tardes. Hola Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y saludar a todos quienes nos escuchan y nos observan a través de las diferentes plataformas. Pues hoy continuamos, licenciado, con temas importantes también y de interés para toda la gente que nos escucha, sobre todo para quienes tienen familiares migrantes, que yo creo que la mayoría, si no es que todos, o para los migrantes que también nos siguen en esta transmisión totalmente en vivo. Vamos a platicar un poquito más sobre el tema de esta jornada que van a tener, que va a tener Casa del Migrante allá en el conservado de Nueva York. Entonces, pues platíquenos, licenciado, cómo va a estar, cómo va a ser el proceso, cómo los paisanos pueden acercarse con ustedes allá, platíquenos. Por supuesto, Eli, decirte nuevamente e invitar a las personas que nos escuchan en este momento o no se observan a través del internet en la Unión Americana. El próximo 15, 16 y 17 de marzo estará en los Estados Unidos de Norteamérica, en el Consulado de México en Nueva York, la abogada María Amparo Montero Serrano, que está invitada por parte del Colegio Nacional de Notarios para representar a los notarios poblanos como mujer en los Estados Unidos de Norteamérica, en el consulado, y poder atender dudas e inquietudes como jornada notarial en materia de testamentos, donaciones, escrituras, poderes consulares, poderes notariales, qué efectos tienen los poderes notariales o consulares para con nosotros aquí en México a través de qué documentos se pueden protocolizar en la Unión Americana, todo lo que tenga que ver con trámites notariales, jurídicos y por supuesto, Eli, migratorios. ¿Por qué? Porque Casa del Migrante hará presencia también en los Estados Unidos de Norteamérica a través de la invitación que nos ha hecho a Casa del Migrante de la Mixteca Poblana, la notario público, derivado del convenio de colaboración que tenemos, para poder acompañarle el 16 y el 17 de marzo, de nueve de la mañana, dos de la tarde, en las instalaciones del consulado, Elizabeth, es una noticia muy importante, y ya han estado realizándonos preguntas sobre dudas, sobre inquietudes, paisanos que radican en ese estado de la Unión Americana, para saber a qué va la notario y cuáles son los servicios que promueve, pero sobre todo las asesorías gratuitas que también va a realizar a favor de los migrantes poblanos, mixtecos, de la región del Valle de Atlixco y de Izúcar de Matamoros. Quienes estén interesados y que a lo mejor todavía tengan dudas, licenciado, dónde se comunican o cómo los pueden contactar. A través de nuestras redes sociales en Facebook, en Casa del Migrante, en también la red social de Instagram, de Twitter, pero quiero decirte Eli que tenemos una página web, y la voy a mencionar en este momento, es www.casadelmigrante.org, en donde suben todos los comunicados, todas las actividades que realizamos aquí en la Mixteca Poblán, en la parte sur del estado, y ahí en esos sitios web, y también en las, en los teléfonos 243-131-0915, 243-688-1425, 243-101-4890, y 243-690-12. 243-43-690-12, son cuatro líneas telefónicas de las dos oficinas que tenemos en Izúcar de Matamoros, una ubicada en el CIS, frente al Centro Integral de Servicios, y la otra en el Centro Izúcar de Matamoros, en calle Guerrero número 64. Estamos a la orden. Ahí está la información para todos los interesados, recuerde también que le estamos compartiendo los detalles a través de las redes sociales de enlace Noticias Uno Pro. Se continúa rápidamente con otro tema importante, licenciado, porque pues ya estaría iniciando este fin de semana, el torneo que está organizando Casa del Migrante, en conjunto con varias personas, organizaciones también, entonces pues platíquenos un poquito cómo va a estar, dónde van a ser, a qué hora van a iniciar, porque seguro ya todos están pues muy interesados en asistir a ver también pues cómo juegan, ¿no? Los chicos. Claro que sí, muy contentos porque el día de mañana inicia ya el torneo de fútbol Barrios y Colonias Casa del Migrante, el primer partido, el partido inaugural de este torneo se llevará a cabo mañana 4 de marzo a las 4 de la tarde en el campo de San Martín, aquí en el en la en San Martín La Chichica y para quienes conocen del campo, conocen de este deporte, por supuesto lo practican, están cordialmente invitados, el día domingo se realizará otro partido de fútbol y bueno, el del sábado, el partido inaugural es deportivo Raboso contra Unipuebla, para quienes gustan de este deporte, están cordialmente invitados, para también que sumen a sus equipos, Eli, y puedan participar en este torneo, que lo que quiere Casa del Migrante y los organizadores, a quien les mando un saludo desde estos medios de comunicación, a Lauro Pliego, a Paquito Ramírez, a Javier Martínez Elroni y otros compañeros que estamos trabajando de lleno en este proyecto, puedan acompañarnos, puedan inscribir a sus equipos, porque lo que queremos es que se incentive el deporte, es una actividad social muy importante y que sepan que Casa del Migrante no sólo está comprometido con los trámites jurídicos, migratorios y notariales, sino también hacemos lo posible por vincular a los jóvenes con el deporte e implementar esas actividades para alejarlos de los vicios, de las malas prácticas como lo son el alcoholismo y la drogadicción, Elisalda. Esta es la información también que estaremos también compartiendo a través de las redes sociales de Enlace Noticias Uno. Antes de despedirnos, iniciado, tenemos otro comunicado importante por parte de usted y de Casa del Migrante aquí en Izúcar de Matamoros, también con respecto a información, a un comunicado, así que respuesta a un comunicado que también circula a través de las redes sociales, entonces platíquenos también cuál es el mensaje que tiene con respecto a esto. Eli, aprovecho el espacio y también agradezco mucho a las personas que nos están escuchando y derivado de todo este circo que se ha manifestado, este circo mediático de dos días para acá, de un supuesto comunicado que había enviado ahí una persona en donde se me había cesado de las oficinas de Casa del Migrante. Quiero decirte que el titular de las oficinas a nivel Estado y a nivel nacional ha emitido el día de ayer ya un comunicado al respecto donde manifiesta el respeto que tiene hacia mi persona, el agradecimiento que tiene hacia mi persona por haber iniciado este proyecto de Casa del Migrante aquí en la región de la Mixteca poblana, pero sobre todo manifestar que respecto a las versiones de ciertos medios de comunicación, por supuesto de baja calidad moral que han implementado este circo mediático en las redes sociales, manifestarle mi agradecimiento a el director de la red jurídico migratorio Casa del Migrante por haber emitido ya un comunicado aclaratorio. No me cesa nadie de ningún espacio porque no trabajo para el gobierno, Elizabeth. Es un despacho privado, Casa del Migrante de la Mixteca poblana es un despacho privado, es de la iniciativa privada, tu servidor es el titular de ese despacho desde hace dos años con tres meses y en este momento continuamos laborando, seguimos trabajando a favor de los paisanos, no solo de Izúcar de Matamoros, ayer estuvimos en Atlixco entregando resultados a los atlisquenses, el día de mañana estoy en Acatlán de Osorio para seguir trabajando con los paisanos mixtecos y en Izúcar de Matamoros el día de hoy, dándole resultados también a la población de Chietla, de Tilapa, de Atzala, de Teguitzingo, de toda la parte sur de la Mixteca poblana porque eso es lo que hemos hecho. También decirte que quienes hablan o los supuestos medios de comunicación y supuestos periodistas que faltan a la ética profesional porque el buen periodismo, Elizabeth, debe de versarse en no denostar, no calumniar y no difamar. Hoy este comunicado que ha emitido el maestro Jesús Torreblanca Guzmán y que lo muestro aquí ante los medios de comunicación y tu espacio manifiesta que nos respeta y nos conoce el trabajo y que en ningún momento ha versado ninguna mentira, ninguna calumnia y ninguna difamación, por lo que por lo consiguiente se emitirá dentro de algunos días ya una respuesta legal por parte de tu servidor para aquellas personas que han calumniado y difamado nuestro trabajo porque merecen respeto las personas y no es posible que con una tinta o un micrófono denoste ni calumnien a una persona que tiene profesión, pero sobre todo a un espacio como lo es Casa del Migrante de la Mixteca Poblana que ha trabajado desde hace dos años y medio para el beneficio de los paisanos. Importante también destacar que pues si tienen cualquier duda con respecto al trabajo, a los trámites que se realizan en Casa del Migrante, hay dos oficinas aquí en Inzucar de Matamoros, las que se encuentran frente al CIS y también las oficinas del centro que son las que se encuentran en Calle Guerrero entre Reforma e Independencia, al que también usted puede asistir a aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga con respecto al trabajo, a los trámites que se realizan en Casa del Migrante. Licenciado, le quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy y pues estaremos muy al pendiente también del torneo, de cómo van avanzando y por supuesto pues echándoles muchas formas a los participantes. Gracias Eli por tu espacio, 16 y 17 de marzo en Nueva York, mañana la patada inaugural del torneo Casa del Migrante y seguimos trabajando tambor batiente mediante Dios hasta que concluya el año 2023 para darle resultados a los mixtecos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias licenciado, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en este programa de Enlace Noticia Radio, agradezco también en cabina a la mexicana que todos los días nos están apoyando, controles que hoy estuvo por ahí, Juan Rubio y también a Omar Escamilla que también estuvo en este programa, muchísimas gracias por estar aquí, yo soy Elisa Betzoriano, que tengan todos un excelente fin de semana.